Vamos a empezar imaginando un experimento. Tenemos dos habitaciones con una silla en cada una, por ejemplo, de color azul, y le pedimos a dos personas que entren cada una en una habitación. Cuando salgan les preguntamos de qué color es la silla y, con total seguridad, nos dirán que azul es un resultado obvio. Pues ahora, en lugar de poner una silla, ponemos un objeto cuántico, por ejemplo, un átomo, y repetimos el experimento. Ahora, el resultado no es tan obvio, ya que las leyes que describen el mundo microscópico, es decir, las leyes de la mecánica cuántica, nos dicen que ocurren cosas que ya no son tan intuitivas, ya no vemos nuestro día a día como que un objeto puede estar en la superposición de varios estados a la vez. Entonces, cada persona podrá obtener un resultado diferente, viviendo las mismas características del átomo. Entonces, se nos plantea una duda. Si todo en el universo, incluida la silla, está formado por partículas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, ¿cómo puede ser que varios observadores coinciden en el color de la silla? La decoherencia y el darbonismo cuántico son herramientas que nos ayudan a explicar cómo se pasa del mundo microscópico al mundo macroscópico a través de la mecánica cuántica. En general, no observamos efectos cuánticos a nuestra escala. Esto es debido a que los objetos cuánticos son muy sensibles a la interacción con el medio que nos rodea. Al conectarlos se produce un flujo de información del objeto hacia el medio y perdemos propiedades cuánticas como las otras posiciones. Esto es la decoherencia. Y al actuar de todos los estados posibles que había inicialmente, solo quedarán aquellos que son compatibles con una descripción clásica. En el caso de la silla, la decoherencia explica por qué su estado clásico es uno determinado, como por ejemplo su color azul. Al tener un objeto grande en comparación con las escalas microscópicas, sufre una altísima decoherencia porque interacciona mucho con el medio que la rodea. Por lo tanto, la silla no mostrará superposición de estado o otros aspectos cuánticos y la veremos siempre azul. Sin embargo, cuando uno observa la silla lo hace de forma indirecta a través del medio que la rodea, que es la luz. Entonces, la decoherencia explica cuál es el estado de la silla, pero no explica por qué muchos observadores coinciden en su color. Aquí entra en juego el Darwinismo 4. La información de nuestro objeto se difunde en el medio, dejando muchas copias de esta información. Y si pequeñas fracciones del medio son suficientes para obtener información del objeto, como el color de la silla, es posible que varios observadores vean lo mismo. En el caso de la silla, la luz está formada por fotones, las partículas de la luz, y conjuntos de fotones formarán los fragmentos del medio. Estos conjuntos de fotones chocan con la silla y cuando llegan hasta nuestros ojos vemos el color. Al haber tantos y tantos fotones en la habitación, muchas personas podrán ver el color azul de la silla a través de un conjunto de fotones. Esta idea de utilizar la interacción con el medio como canal para obtener información del objeto cuántico es fundamental en la teoría del Darwinismo cuántico. Utilizando el medio, evitamos la medida directa al objeto del estudio, permitiendo la obtención de información de forma indirecta. Finalmente, podemos entender de dónde viene el nombre del Darwinismo cuántico. Los estados que observamos en el mundo macroscópico son los estados cuánticos mejor adaptados, es decir, aquellos que son una versión sin propiedades cuánticas y que además dejan más copias de su información en los fragmentos del medio, es decir, mayor encendencia. Aunque el Darwinismo cuántico es un enfoque interesante, no describe bien todas las características. En el caso en el que el medio que rodea al objeto cumple unas determinadas condiciones, como que sus componentes no interaccionan entre sí, funcionan bien. Pero si estos componentes interaccionan, también habrá un flujo de información entre ellos y tendremos que coger fragmentos muy grandes para poder recuperar la información que había originalmente en los objetos que estudiamos. Los botones no interaccionan entre sí, por lo que es un buen medio para esta teoría. Pero el mundo no está hecho solo de luz, por lo que aún queda mucho por trabajar.